Esta es una estrategia del alcalde Enrique Peñalosa para trabajar con los ediles, con los presidentes y presidentas de Junta de Acción Comunal, con la comunidad en general, precisamente para hacer pequeñas acciones concretas que generan grandes cambios. Estamos trabajando para recuperar espacio público, para construir mejores vías, para arreglar esta alameda que es una de las obras principales de la alcaldía anterior del alcalde Enrique Peñalosa y de esta manera seguimos haciendo recorridos con todas las entidades distritales para trabajar con la comunidad en cada uno de los barrios. Y que gracias a este nuevo gobierno estamos aquí haciendo presencia con las entidades distritales, con los directivos para traer soluciones inmediatas a la comunidad. ¡Gracias!